Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos menos a Joao Félix, o sea el pelotudo que retiró al comandante de la selección. Joao, tienes mi permiso para ir y c***a todita tu p*** madre. La cuenta oficial de Marvel Studios festejó el 4 de julio, o sea el día de la independencia de Estados Unidos con esta nueva imagen de Capitán América Brave New World, en la cual tenemos un nuevo vistazo al traje de sigilo de Sam Wilson, que con este ya vendrían siendo 3 trajes confirmados para esta película. El primero es el visto al final de Falcon y Winter Soldier, el segundo es el que sustituirá a ese traje ya visto tanto en imágenes oficiales como en fotos filtradas cuyo propósito es para que Disney pueda vender más juguetes, y el tercero es este que como su nombre lo dice es para misiones donde tenga que pasar desapercibido, no como el amarillo de Dirt Devil que en su caso se le perdona porque pues es ciego. Precisamente por la razón de ser un traje de sigilo es prácticamente idéntico al que usó Steve Rogers en Capitán América Winter Soldier, que es uno de los trajes favoritos de los fans de todo su repertorio, de hecho de los 3 que veremos en esta película hasta el momento este es mi favorito, ya que el que usó al final de Falcon y Winter Soldier parecía acolchado de los brazos para hacerlo ver más mamey. ¿Dónde está mi super traje? El episodio 6 de Diacolid sigue dando de qué hablar, pero sorprendentemente esta vez no es una polémica sino más bien una teoría, ya que alquimira haberle dicho a Osha que se equivocó con May, ya que creyó que ella quería algo más que venganza al igual que él. Este le confesó que lo que busca es el poder de dos, y como en la banda sonora de esta serie hay una canción precisamente llamada El Poder de Dos, se cree que se está refiriendo a la regla de los dos Sith, la cual dicta que nunca puede haber más de dos Sith al mismo tiempo, de los cuales uno debe ser maestro y el otro su aprendiz, y de ser así esto confirmaría que Kimir no trabaja para nadie más, sino él está hasta arriba de la cadena alimenticia y más bien buscaba que May fuera su aprendiz y sucesora. Pero esperen... ¿Qué? ¿Me espero a qué? Tambor existe una segunda teoría a la cual dice que podría estarse refiriendo a la diada de la fuerza, o sea una conexión que generan consciente o inconscientemente dos personas sensibles a la fuerza, como fue el caso de Rey Skywalker y Kylo Ren que podían comunicarse telepáticamente aunque estuvieran distanciados, pero que también te permite transportar materia incluso a años luz de distancia. Pero de ser así esto no significa que Kimir está interesado en formar una diada con May, sino más bien está interesado en la diada que May tiene con Osha, ya que de esta no haberse formado de forma natural como la de Rey y Kylo, sino más bien sus madres la formaron desde que las concibieron a través de la fuerza. Sería de gran interés para los Sith saber cómo lo hicieron para ellos también poder hacerlo a su antojo, que bien podría ser la razón por la que estos cuatro Jedi hicieron hasta lo imposible porque las brujas dejaran de experimentar con la fuerza, y ese podría ser el gran y oscuro secreto del maestro Sol. Te revelaré mi secreto cuando tú me digas el tuyo. Y ahora sí la noticia estelar. Insiders de confianza han revelado seis detalles interesantes sobre la serie Ice of Wakanda. El primero es que el estilo de animación será totalmente diferente al visto en What If, que por si no recuerdan es Cell Shedding que combina efectos por computadora, con imitaciones de dibujos a mano para hacerlo parecer un cómic en 3D, sino más bien será muy parecida a la de las cinemáticas del videojuego Valorant llamada animación 3D estilizada, la cual mezcla apariencia de caricatura con detalles realistas que obviamente la hacen más difícil y costosa de hacer. Y yo respeto eso. Yo respeto eso. Luego el segundo detalle es que esta serie nos contará dos historias al mismo tiempo, una ambientada en el pasado y la otra ambientada en el futuro. Y sí, escucharon bien. No dije una ambientada en el pasado y la otra en el presente, sino una en el pasado y la otra en el futuro. Insiders los cuales no dieron más detalles sobre este tema, pero fuentes de dudosa credibilidad aseguran que como esta serie también forma parte de la saga del multiverso, el mocoso T'Challa visto en la escena post-creditos de Black Panther 2 será de vital importancia para las escenas ambientadas en el futuro. Ya que para ese punto obviamente no será un escuincle pedorro, sino un adulto y ya como el Black Panther de esa época, el cual según estos tarugos viajará al pasado para decirle a sus ancestros que se aproxima a una invasión, ya que de no advertirles los wakandianos serán masacrados y su historia será totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Puedo reescribir la historia. Pero ojo, si se preguntan a manos de quién concha será esa supuesta invasión, especifican que será a manos del ejército troyano, lo cual nos lleva al tercer detalle interesante sobre esta serie, el cual es que nos presentarán a muchos dioses griegos, entre ellos Aquiles, y digo esto porque en los cómics varios de estos pelotudos estuvieron involucrados en la guerra de Troya, entre ellos Poseidón, Hera, Afrodita y Ares, y como en el UCM ya quedó claro que todos los dioses están relacionados entre sí, o sea que si los olímpicos, los egipcios, los aztecas y hasta mi abuelita en calzones, eso le da sentido a por qué el origen de los wakandianos está relacionado con el ejército de Troya, ya que probablemente la diosa pantera Vaz se rompió el hocico con Aquiles, aunque eso sí, por más interesante que suene esta historia eso no quita el hecho de que T'Challa y Unor viajando al pasado es un rumor un tanto extraño, ya que tanto en Avengers Endgame como en la serie de Loki dejaron en claro que alterar el pasado no cambia el presente sino más bien crea una ramificación nueva, por lo tanto sería una pérdida de tiempo que el escuinclen le advierta a sus ancestros sobre la invasión, ya que a quienes estaría salvando sería a sus ancestros de otra ramificación y no a los de Tierra 616 del UCM, pero digo pérdida de tiempo entre comillas ya que esto podría ser el haz bajo la manga de Marvel para mandar a chiflar a su modera Shuri y traer a T'Challa Jr. del futuro al presente para que él sea el nuevo Black Panther y de esa manera no tener que esperar a que crezca para pasarle el manto. Es verdad, que listilla Nick, que listilla. Luego el cuarto detalle es que tendremos el cameo de una Iron Fist mujer, la cual en un principio muchos podrían creer que se refiere a Guaoshi, o sea la primera mujer en derrotar al dragón Shaolao, y por lo tanto su cameo pertenecerá a las escenas que estarán ambientadas en el pasado. Estos insiders especifican que esa Iron Fist mujer también aparecerá en Shang-Chi 2, por lo que sí o sí tiene que ser la Iron Fist de Colleen Wing, taruga a la cual Danny Run le pasó el manto mientras él por su parte emprendió un viaje para investigar más sobre sus ancestros, por lo que vaya que será tremenda joya tener a Taloi y a Kun Lun en la misma película. Sobre todo ahora que las series de los Defenders ya son 100% canon en tierra 616 del UCM, que se divierta un poco. Y por último The Eyes of Wakanda, confirman que también tendremos el primer vistazo a la horda, o sea la peor pesadilla de los celestiales ya que son una especie de parásitos extraterrestres que al infectarlos los corrompen convirtiéndolos en celestiales oscuros. Pero si se preguntan en qué concha se relacionan estos insectoides con esta serie, en los cómics un millón de años antes de Cristo esta especie infectó a un celestial quien al volverse oscuro arremetió directo contra la tierra, pero los Avengers de la edad de piedra lograron partirle su mami para demostrarle quién manda, por lo cual al el resto de celestiales darse cuenta que los humanos podrían ser la cura perfecta para acabar con la horda, tuvieron piedad de nosotros y decidieron dejarnos vivir. El problema es que en la actualidad cuando despertó el celestial que estaba dormido en el núcleo de la tierra, eso llamó la atención de la horda ya que vieron a nuestro planeta como la madriguera perfecta para dejar sus huevos. Así que si aplicamos esa historia al UCM, seguramente hace miles de años la horda se interesó en el celestial Tiamut, solo que no contaban con que los terrícolas de esa época les iban a decir no durante mi turno. O sea, el ejército de Troya, todos los dioses ya mencionados y los primeros wakantianos de la historia. El problema es que al Tiamut haber despertado durante la emergencia vista en Eternals, eso llamó la atención de la horda una vez más quienes se dirigen a toda velocidad hacia la tierra, llegada la cual se cruzará justo con el momento en que Arishem llegue a la conclusión de que los humanos somos una vergüenza para nuestra especie y merecemos ser destruidos, solo que al este mandar a sus lacayos celestiales a darnos matatena pero estos ser infectados y corrompidos por la horda, tanto los New Avengers como los eternos y como los guardianes de la galaxia se agarrarán a piñas con ellos hasta derrotarlos, lo cual hará llegar a Arishem a la conclusión de que somos la cura perfecta para su peor pesadilla, y por lo tanto al igual que en los cómics tendrá piedad de nosotros y nos dejará vivir. Teoría la cual tiene sentido ya que estos mismos insiders aseguran que después de Ice of Wakanda, la horda también aparecerá tanto en Eternals 2 como en Guardianes de la Galaxia 4, por lo que la batalla final que les menciono podría darse en la próxima saga del UCM, específicamente en Avengers, Eternity, The War y Celestiales del Fin de los Tiempos, películas las cuales ya fueron registradas por Marvel Studios ante derechos de autor desde el año pasado. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú ponen los comentarios si crees que los Celestiales Oscuros serán el villano principal de la próxima saga, recuerden que pueden unirse al canal de Instagram de la Killer Squad con el link de la descripción. Y saludos pa. Santiago Muñoz, María Eloisa, Lindo Cat, Jefferson Reina, El Casa Zombies, User JC, Leiva Hugo que dice, Killer con este nuevo corte de cabello podría ser el nuevo Superman de James God, wow, Coulson no mintió sobre el cabello, es lindo. Y Darth que dice, buen por fin conoces a Killer en persona, dicen que eres todo un animal. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rafa Naduro. Y nos vemos en la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra cuchufli te daré corazón.